Comienza la temporada del tomate huevo toro y con ella todas las actividades de promoción que realizan instituciones y agricultores para poner en valor este producto de la huerta del Guadalhorce. La campaña ha tenido su punto de partida hoy en Coim con una visita guiada. Tendremos sobre unas 1.500 plantas y estamos aprovechando, como yo digo, los clarillos que tenemos, cuatro bancalillos que tenemos libres y como nos gusta tanto el campo y queremos aprovechar terreno de esta manera. El tomate es una cosa que se está defendiendo ahora mismo y lo empezamos a aprovechar de esta manera. Me gusta porque aquí estamos entretenidos, las matas, ayudando en lo que podemos, mimarlos durante todo el año. Desde que vamos al semillero por la semilla, hay que sembrarlos, riego, luego ponerle las cañas y luego subir la mata hasta arriba. Cuando ya está arriba, pues ya hay que empezar a cogerlo, ahí llevándolo al mercado. La campaña de promoción se desarrollará durante un mes y culminará el 15 de agosto con un evento en Coim. La producción del tomate huevo de toro cuenta para ello con la colaboración de las instituciones. También en la investigación del cultivo para aumentar su capacidad productiva. Por parte del Departamento de Calidad y Desarrollo Agrícola, pues estamos ahí planteando un proyecto para potenciar la producción ecológica. Entonces tenemos una idea que es a través de correos a todos los funcionarios de las distintas delegaciones en un primer, digamos, en un primer choque. Después pasaríamos a ayuntamientos y a otras entidades en tenerlo informado de todos los eventos donde hay mercadillo ecológico, donde se puede comprar online, para intentar potenciar la venta y que se quede este valor añadido que tiene el producto, que se quede en la tierra. Con lo cual esto fija también población al territorio. Como marca promocional de la Diputación de Málaga, de todos los productos locales, pues bueno, intentamos apoyar a todos los productos, pero realmente el tomate huevo de toro ha sido especialmente un producto especial porque todo el potencial que tiene, bueno, que esperemos que se siga desarrollando y la especialidad de que se cultiva en una zona determinada de la provincia, de la que lo que queremos es seguir promocionándolo porque creemos que el potencial es grandísimo y son productos de calidad que salen de la provincia. Nosotros estamos muy orgullosos de ese gran trabajo que hacen los agricultores, que gracias a ellos, como no, COIN también tiene un gran nombre a nivel de cocina en todos los panoramas nacionales. Es cierto que la venta directa del tomate y comerlo directamente cortado en la mesa funciona perfectamente bien, pero también lo que tiene el tomate es que cuando produce, produce prácticamente en cuestión de un mes, mes y medio y transformar ese producto en conserva, pues implica que podamos vender ese producto durante todo el año y se puede comercializar y que puede estar en las mesas de incluso los restaurantes, pero además, como no, las casas de todos los ciudadanos a lo largo de todo el año. También, como no, eso mejora las ventas y mejora los beneficios de todos estos agricultores, que como sabemos el campo es muy complicado, cuesta mucho trabajo sacarle beneficios, pero yo creo que con este tipo de productos, como el tomate de huevo todo, que tiene una calidad excelente, pues cada día lo estamos consiguiendo y yo creo que esa potenciación del sector agroalimentario y la agricultura de nuestra localidad, pues lo estamos consiguiendo de esta forma y este es el magnífico trabajo que hacen los agricultores. Representantes institucionales, agricultores y restauradores de la provincia han estado en COIN para conocer el comienzo de la producción y el calendario de actividades vinculadas al producto estrella de la huerta en verano. La esencia básicamente es esta, que está criada en el campo, no hay invernadero, no hay exceso de producto y por fin podemos comer un tomate de verdad, que sepa tomate y que sepa a lo que tiene que saber un tomate, que al fin y al cabo parece que en la era moderna nos vamos a olvidar poco a poco a lo que tienen que saber los alimentos naturales. Es un placer haber apoyado siempre este producto desde GDR y desde la comarca, haber seguido la subasta, haber estado otros años de jura de la subasta y tal, es un productazo del que nos podemos sentir súper orgullosos los malagueños y para mí una noble forma de agradecerle a los agricultores el trabajazo que hacen. Esta es la octava campaña de promoción del tomate huevo toro, que desde que se inició en 2013 y desde entonces, las ventas de este producto han aumentado al igual que su producción en la comarca del Guadalhorce, siendo COIN el referente de la provincia en este cultivo. Las expectativas en principio son buenas, cada año apostamos por tener mejor tomate y este año al principio hubo ciertas dudas por lo que llevamos del COVID y tal, pero vaya, se está solucionando y esperamos pronto tener bastante tomate. Estamos empezando hoy el inicio de la campaña, campaña de recogida, porque con el tomate llevamos ya varios meses liados con ellos, pero vaya, ahora arrancamos ya la recogida.